Continúa el avance del puente Ramiro Priallé. En la etapa final de su ejecución, nuestro alcalde de Lima, ingeniero Rafael López Aliaga, llega para supervisar el desarrollo de esta iniciativa. Este es el puente Mellizo, sobre la Priallé, sobre Huaycoloro, que ha estado tirado casi un año, dos años sin hacerse, porque no le pagan al proveedor. Con una inversión superior a los 61 millones de soles, esta infraestructura beneficiará a los vecinos de Lima Metropolitana, que transitan diariamente. Con maquinaria especializada, operario técnico y profesional altamente calificado, la Comuna Edil fomenta una mejora en la calidad de vida de nuestros vecinos. El parque es este, que también va a descongestionar esta zona, que ha sido el sufrimiento para todos nosotros más de tres, cuatro años. El proyecto contempla la incorporación de puentes mellizos, muros de contención con suelo reforzado y un desplazamiento de 1.2 kilómetros para generar la fluidez en el tránsito vehicular.